¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo. Juan Esteban con ustedes. 30 minutos tenemos para compartir lo que sucede en el show business, tanto nacional como internacional, como hiciera en una publicación el día de ayer. SPK Espectáculo no es simplemente un programa de farándula, como le quieren decir. La farándula es falsedad, esto no es así. SPK es una revista, una revista de arte y entretenimiento que da prioridad a las bellas artes y que los temas que son faranduleros se traen a colación para hacer un análisis sociocultural de lo que está pasando en la República Dominicana. Es prácticamente hacer opinión del arte dominicano. Así iniciamos SPK. Hoy en SPK Espectáculo. Los premios Oscar barajan posponer su gala de 2021 por el coronavirus. El rapero Rochi RD devuelve al lápiz dinero que le donó cuando sufrió accidente. Se hace viral video de la cantante Rosalía interpretando el tema La Bebé. Esto y mucho más, hoy en SPK. Mucho más es lo que tenemos para ustedes en SPK. Y miren, vamos a analizar de una vez, para esto le doy la bienvenida a Bismar Colón, que nos acompaña, esto que está sucediendo con el tema La Bebé. Miren por qué menciono esto, porque a mí se me enerva un poco la sangre. Cada vez que Bismar me manda, por ejemplo, a un dial de una emisora tocando uno de los temas que son explícitos, que estamos cansados de decir, que no deberían de tocarse, en las emisoras públicas, donde tu papá va conduciendo y pone una emisora normal para ir enterándose de cosas o escuchando música que tiene que escuchar, y los niños que van en el carro lo escuchan. Ahora bien, yo siempre he dicho que usted adulto, mayor de 18 años en República Dominicana, en vez de 21 en Estados Unidos, puede escuchar lo que usted quiera. Ahora, vamos a decirlo en buen dominicano, usted puede como adulto escuchar lo que le dé la gana. Como adulto. Ahora, no me puede obligar a que los niños del vecino escuchen lo que a usted le dé la gana. O sea, usted puede escuchar, entonces vengo al límite, usted puede escuchar lo que a usted le dé la gana, siempre y cuando respete el derecho del vecino, del transeúnte, a que esa persona no tenga que escuchar obligatoriamente o que usted esté escuchando. Digo todo esto porque en un momento determinado, incluso hasta soy el apoyo, apoyo en una opinión que di, que siempre he dicho, estos temas para discoteca y para tú gozártelo, eso está bien, porque no voy a tapar el sol con un dedo, no voy a tapar el sol con un dedo y a decir, no, yo no lo canto, no, yo no lo escucho. Ahora bien, yo tengo hijos, yo tengo hijos, yo tengo mis dos niños grandes y tengo a mi pequeño pochongolo y yo delante de mis pequeñitos hijos no voy a escuchar el tema. ¿Por qué? Porque entonces cuando el niño me pregunte que qué significa esto, qué papi le va a decir. Entonces, yo eso no lo escucho delante de mis hijos, no lo escucho en mi casa. Ahora bien, si yo tengo que estar en una fiesta donde se toca el tema, bailarlo, brincarlo, saltarlo, está bien, lo puedo hacer, soy adulto y tengo conciencia de eso. Yo sé que usualmente se da en los barrios que tú ves a la gente escuchando este tipo de música en su bocina a todo lo que da, o sea, sin importarle si hay niños y demás. Yo respeto el gusto de cada quien y por eso apoyo las plataformas de pago que tienen este tipo de música y si usted la quiere escuchar, dele para allá. Usted tiene la decisión ahora que se estén pasando por emisoras donde usualmente tenemos, tenemos que decirlo, vivimos en un mundo donde los pequeñitos son bastante curiosos. Y ponen la emisora a ellos. Y ponen la emisora a ellos. Entonces, ahora te voy a ser sincero, mira, y vengo con esto. Mira, es como que tú en el condominio, ¿sabes? Me ponen que tú en un condominio de 16 apartamentos. Y en un apartamento X y al lado de más, según una gente que quiere estar escuchando, Zafaera todo lo que da. Zafaera todo lo que da implica, lo dije la semana pasada que yo había hecho un análisis de contenido de Zafaera para ver si tenía un contenido misógino, obviamente, y un contenido SOES especialmente. Entonces, ¿qué pasa? Tú en tu casa con los niños cantando la bacalola, la bacalola, la bacalola, tiene cabeza. Y tú de un momento a otro escucha la vecina al lado. Le va a la curiosidad al niño. No de la curiosidad al niño, de por Dios. Vamos a ser conscientes. Usted puede escuchar lo que a usted le dé la gana. Póngase en los oídos, póngase un audífono. Y escúchelo usted. Y no lo bocee, no lo cante, no lo bocifere. ¿Por qué? Porque entonces, al de al lado, que está tratando de educar en bien a sus hijos, usted entonces le está dañando el oído a sus hijos. Y ahí es que voy a lo que pasa en nuestros barrios. En nuestros barrios, yo que vengo del barrio, en nuestros barrios, tus padres se tratan, se esfuerzan porque estudies, porque no escuches la mala música que la escuches ya después de adulto y demás. Pero papi no te deja poner la música en tu casa, no te presta el radio, te revisa los audífonos, tú no estás escuchando eso, estás tratando de cuidar a su muchacho. Pero cuando papi y mamí están trabajando, el colmado de enfrente, a todo lo que da, tiene eso. Entonces, a ese tipo de regulación es que yo llamo. Yo no digo que como la gente es radical y que censuremos a los urbanos, no. No, en este programa se ha presentado hasta aquí mi cultura mega, aquí. Y yo lo voy a apoyar siempre, todas las manifestaciones artísticas, como he dicho. Ahora bien, lo que no apoyo yo es que las emisoras públicas, las emisoras que están ahí, que están en el dial, que usted la pone desde el celular, estén permitiendo que se haga de forma explícita esto. En otros países hacen una regulación para que haya una edición especial para radio. Aquí no se hace eso, aquí lo que hace es que se le pone un... Y ya, eso es una edición de radio. Tipo discoteca, que bajan la canción para que la gente la cante. Exactamente. Entonces, esos temas son de discotequeo. Sin embargo, yo... Miren lo que es censurar una canción. Yo voy a poner a Johnny que ponga el slide donde está Rosalía cantando. Yo censuré las partes de la canción que se escucharían en República Dominicana ofensivas. Vamos a escucharla. Exactamente. Miren, ustedes van a escuchar en el mismo video. Yo lo que hice fue que la parte que aquí se refiere a ciertas cosas, la suprimí, la suprimí y la quité. La quité para que usted escuche. Y ella la canta porque el ritmo es contagioso. El ritmo es súper contagioso. Miren, escuchemos un poquito para que ustedes vean. Es una bebé, una bebé. Es como loca, pa' que yo se la encanta. O sea, porque realmente el tema... Es una bebé. Sí, pero eso lo haces tú. Aquí en las emisoras, prácticamente, no se censura a ese nivel. No, a ese nivel no se censura. O sea... Y sin embargo, o sea, lo que ella... Ella tomó unas frases de la canción que para su país y su cultura no es ofensivo. Claro. Aquí, si yo ponía eso, la gente de una vez entendía, ¡Oh, pero Juan Esteban, muchacho de Dios! No, no, no. Aquí no. No estoy en contra de los temas explícitos. Estoy en contra del manejo de los medios con los temas explícitos y de la gente, de nosotros, de la población, de la sociedad. Bueno, tú sabes qué es, tú te da colación, prácticamente un pequeño análisis que nosotros hemos sido testigos del crecimiento de este joven a nivel de medios. Ayer, todavía esta mañana, era tendencia en Twitter a lo foque. A lo foque es Santiago Matías. Santiago Matías, este muchacho, yo lo catalogué temprano como si era un fenómeno o qué fue lo que pasó, qué da que Santiago Matías se convierta hoy en un poder a nivel de comunicación en la República Dominicana. Un líder de opinión, podríamos decir. No podemos decir un líder de opinión. No. Sí, porque ya cuando se me va a líder de opinión, yo siento que él lidera una masa, pero no un líder de opinión per se. Para mí, líderes de opinión aquí, así a nivel comunicacional, son muy pocos. Pongo ahí a Sergio Carlos, que genera, genera debate. Sí, pero tú sabes que es... Él genera debate en su nicho y en su tema. Y en su tema. En su nicho es un líder de opinión. En su nicho y en su tema, porque por ejemplo tú, mira, ¿qué pasa? En este caso, mucha gente, yo quiero que todo el que esté en casa, que me vaya a escuchar, pueda primero neutralizarse para que entiende el análisis. Santiago Matías encuentra el nicho. Un nicho que ya estaba siendo prácticamente hecho por un Charlie Valen, por un Jain López y demás, que era darle espacio a la música urbana dominicana. De hecho, creo que Benya también podría mencionar. Benya, podemos mencionarla. Podemos mencionar The Factory by The Root, producido por Jennifer, la más que produce. O sea, porque hubo un boom. Entonces, él llega, después como que se va a ese boom, pero Santiago sigue esforzándose por el género urbano. Pero no se esforza por el género urbano solamente para proyectar los temas, sino que se va más adentro a prácticamente como un análisis del mismo género, de cómo hacen los temas, de qué hay que hacer para pegarse. Se va analizando. Y yo llegué a la conclusión de que Santiago Matías no es que sea buen comunicador. Él es un gran mercadólogo. Yo creo que sí. Un mercadólogo empírico, pero un gran mercadólogo. Identificó, y es un emprendedor de verdad. Identificó un nicho, estudió el nicho, elaboró estudios de mercado para ver cuáles eran los gustos del nicho, e incluso hizo así, yo este nicho lo voy a ampliar y voy a conquistar un nuevo nicho. Y saca un producto llamado Mark B, para conquistar a jóvenes que no son del estrato social al que él se dirige en principio. Asimismo saca su programa Los Foques Radio Show, que es full, como se conceptualiza la palabra Los Foques, full a Los Foques, allá. Incluso personajes como Doctor Nastra se pegan por a Los Foques, que se redimensiona cuando llega donde Robertico, sí, pero para que usted me entienda. O sea, Los Foques también es nicho de talentos. Después de ahí, él decide hacer otras cosas. Cuando él ve que a nivel de género urbano se convierte en la columna vertebral de la difusión de la música urbana en República Dominicana, y comienzan entonces a contactarlo los exponentes urbanos internacionales, él logra otro gran paso. Y a ese gran paso le suma el a Los Foques sin censura. Que ha sido un éxito. Que ha sido un éxito. Y se ha quedado donde debe quedarse. A Los Foques sin censura, él no lo ha llevado ni a radio, él lo sigue dejando en su canal de YouTube. Que mucha gente quizás ha criticado eso. Y yo tengo colación a este tema porque el día de ayer se hizo viral la entrevista que le hiciera, que hago el paréntesis y demás está, que se notó que fue una entrevista, mira, tú le vas a preguntar esto y él te vas a responder esto. Pero está bien, él lo hizo por su dinero y quizás ese fue su fin, quizás yo no me preste o no se preste otra persona, pero en eso no me meto, yo no tengo que meterme en eso. Ahora, un candidato a la presidencia se sentó a ser entrevistado. Y a ese espacio le sirvió bastante porque como tú dices, el nicho que controla Santiago Matías, simplemente él tiene esa voz. O sea, y puede hacer que sus seguidores se sientan identificados con Gonzalo. De hecho, de hecho, Juan Esteban, muchas publicaciones el día de ayer fueron acerca de la entrevista que Santiago le hacía a Gonzalo. Y gente, o sea, personas, quizás partidarios de otros. Partidarios de otros, exactamente. Estaban publicando las fotos, se sentían identificados con la entrevista que la hiciste a Santiago. No, y te voy a ser sincero, en este caso, que yo no me quiero meter mucho la mano en la política, pero en el caso específico de Santiago Matías, se ha convertido en un líder para un sector completo y por esa razón, y me gusta algo, él no cambia su discurso. Él puede, por ejemplo, hacer una excepción, pero él no cambia su discurso. Su discurso del principio ha sido, nosotros que hemos sido los marginados, nosotros que hemos sido los menospreciados por la sociedad, en campaña nos buscan, en campaña esto, y a eso él le saca provecho. Y es verdad, y es verdad, y es verdad. O sea, Santiago Matías, yo lo dije hace un tiempo, el rey Midas del género urbano dominicano. Hay que dársela. Hay que dársela, como se dice, a nivel urbano. Nos vamos a la pausa, cuando retornemos, tenemos noticias, Roger RD. Marcel va a salvar el turismo dominicano. Venimos en breve. ¡Ah, sí! Continuamos con más de SPK Espectáculo. Señores, cuando tuvo su accidente, Roger RD recibió ciertas donaciones en su momento, y una de esas fue del lápiz. Pero ya en este panel se suma Yudelka, que también tiene noticias. Pero estamos hablando de Roger RD. ¿Tú sabes quién es Roger RD? Sí, yo me tiré todo el show, me dejé de social, le doy con las papeletas. Ajá, exactamente. Entonces, justamente, Roger RD devuelve un dinero prestado. Así es, yo no sé, pero los urbanos tienen como unos códigos diferentes a nosotros. Te voy a explicar por qué, Juan Esteban. Roger, después que tuvo el accidente, el lápiz le prestó 100 mil pesos, porque ustedes saben que salió un video de Rochi donde él pedía ayuda, que se sentía, un ejemplo, solo, no estaba trabajando, no tenía ingresos, que de hecho fue muy criticado porque después apareció un video donde se veía una cantidad de dinero enorme. ¿Qué pasa? El día de ayer, Rochi hizo la publicación en su cuenta de Instagram que le había devuelto los 100 mil pesos al lápiz. ¿Por qué te digo que tienen como un código diferente? Porque es poco ético. O sea, yo te presto dinero a ti, Juan Esteban, y mi comprobante sería publicarlo en Instagram para que todo el mundo lo vea. O sea, no sé si me entiendo. No, no, es que el problema del urbano es que él le echaba a ineo. Exactamente, por eso te digo que tiene como que su código diferente y él a través de su cuenta de Instagram publicaba la foto. Exactamente. De la devolución. 100 mil pesos depositaba la cuenta del lápiz. Qué bien, tú sabes que yo no voy a abundar sobre eso porque a mí me parece como que un... Me parece como que ajá. No, pero está bien. Ajá, le pagué al prestamita. Exactamente. Ya, le pagué al prestamita. Ya, ya. Arrodemos. Vamos a hablar ahora de una noticia importante. Sabemos que con eso del coronavirus, la cuarentena y demás, el COVID-19, nosotros como Isla, somos un país que vivimos mayor, el mayor ingreso de nuestro Producto Interno Bruto es el turismo. Exactamente. Entonces yo creo que hemos dado como una solución turística para seguir vendiendo nuestras playas, para seguir vendiendo lo paradisíaco que es República Dominicana después que nos libramos del coronavirus. Sabes que bueno que viene de la mano de una cantante de mucho tiempo con una trayectoria que es Marcel Tupiel Morena. Sí, ¿sabes qué pasa? O sea, la gente va a pensar, señor, se están burlando de Marcel. Yo no me estoy burlando de Marcel. Lo que pasa es que esas son cosas que Marcel dice a sí mismo. Así mismo. Señores, yo les estoy diciendo a ustedes, ustedes lo han visto aquí en SPK, que son cosas que dice, sí, por eso cuando ella le cantó al presidente Chávez en su momento y demás, whatever. Bueno, ahí está. Estamos en calor. Se llama Nuevo Tema de Marcel. Y se dice, ¿cómo es el que crees? Muy jocosa, muy tropical. Muy tropical. Pero tiene demasiado tecno. Bueno. Tecno. Demasiado. No, mira, Marcel canta como, no me queda más que perderte en un abismo. Así como así. Y en este tema suena, ¡qué calor! Así como, ¡táme calo! Que Marcel es una luchadora. Marcel no deja la maya. Exactamente. Y es de las personas que no le importa el comentario negativo que la otra persona tenga. No. Ella le da pa'lante. Ahí la vimos que fue la primera dominicana que hizo un concierto a través de las plataformas digitales. Después que fuera artista como Alejandro Sanz, utilizaba esta plataforma también para llevar conciertos a su fanático. Y Marcel fue la primera que lo hizo aquí. No, porque Marcel, Marcel es... Eso es Friendo y Comiendo. Mira, Friendo y Comiendo no, Marcel trabaja. Como Marcel trabaja, trabajan pocos artistas. Bueno, yo te puedo decir que después de esta canción quizás la economía en base al turismo quizás se levante después de esta nueva canción con más fuerza. Bismar, Bismar no seas tan cruel. Ay, pues de verdad. Porque tú sabes que a mí, a mí, y con esto vamos a pasar de noticia para no, para no seguir con la crueldad. A mí me recordó mucho eso, mis tiempos de, de niño. Sí. De RBD. Marcel me recuerda mucho. Yo siento que Marcel duerme con la canción Resistiré. Ay. Resistiré la telaraña al corazón Resistiré cualquier ataque a la emoción Yo siento que ya duerme con eso. Bueno, están en la plataforma. Están en la plataforma digitales, Marcel, ahí está. Marcel no puede decir, porque de que escucha que yo hago un comentario negativo me deja de mandar mi, mi... Ella manda siempre al final de año una, una botella de, de champaña. Y tengo dos años sin recibirla, porque... Bueno, Marcel, mándamela a mí que te voy a ayudar. Bueno, aquí tenemos noticias por esta vez. Entonces, nos vamos a hablar del séptimo arte, de los Oscars. El séptimo arte, de los Oscars. Ahora, el, el coronavirus sigue dando de qué hablar y seguirá dando de qué hablar. Y esta vez viene de la mano de los premios Oscars. Y es que esta afamada premiación probablemente tenga que posponer su edición número noventa y tres del dos mil veintiuno en vista de que no sabemos qué va a pasar. No, no, no sabemos qué va a pasar y no sabemos qué va a evaluar. Exacto. Qué va a evaluar la academia. No, exactamente. Si pararon toda la producción en el dos mil diecinueve. Pero tú sabes, Juancema, que recientemente, y disculpa, Yudelka, que te saque un poquito del tema. Aquí estaban proponiendo hacer lo soberano también de qué digital. Tú no irías a escuchar esa enorme idea. Señores, es momento de irnos a una pausa porque cuando retornemos, Yudelka nos tiene, ay, me siento así como en un noticierio de mi visión, Yudelka nos tiene los estrellos, no los estrellos, las recomendaciones para que usted vea en su casita. Vámonos en breve. Continuamos con más de SPK Espectáculos. Y así, ay, tú te imaginas, yo recibiendo así que, así, digitalmente. Y el ganador del premio soberano como presentador del año es Juan Esteban. Bueno, pues vamos a recomendar. Eso se ve así como que en pantalla chica. Vamos a recomendar cosas que ver en su casa. Ahora venimos con las recomendaciones de Netflix. Tengo dos en el día de hoy. La primera es una comedia y se titula Living With Yourself. Este, el protagonista es Paul Rudd, que lo conocemos sobre todo por ese papel de Ant-Man, el hombre hormiga de Marvel. Ay, sí, ¿verdad? Pues él viene en esta propuesta de Netflix, que salió en octubre 18 del año pasado. Es una serie que tiene ocho episodios. Son realmente cortos, o sea, son de 24 minutos a 36. ¿Es el código? Sí. YouTube ha marcado la pauta en el mundo entero. Sí, no, es realmente cortita, ocho episodios, y va de que Paul Rudd se siente desmotivado y él acude a un centro para que le hagan un upgrade. ¿Qué pasa? Él se despierta en el medio de la nada, en un bosque, y cuando va a su casa, él descubre que está siendo reemplazado por una versión nueva de él mismo, nueva y mejorada. ¿Qué tú harías si a ti te pasa una cosa así? Oh, ahí se me sube, vamos a decir así, el síndrome de Nancy y Álvarez. Sí. Ajá. Yo me diría como amiguito. No, no. Yo siempre he querido tener como un hermano así. No, yo se me sube. Pero no es un hermano, eres tú. Eres tú mismo. O sea, eres tú doblado. Eres tú mismo. ¿Sabes qué yo hago? Más para adelante vive gente en casa de concreto y hasta con vista al mal. Bye, bye. No. Y el tema... Eso es lo que te cambia un poco de nuevo. Sí. No, pero eres tú mismo. O sea, cuando viene a ver, después de eso, después tú, qué sé yo, tú lo mandas a matar y vuelve a tu familia. No, pero en el caso de él, él tuvo que aprender a convivir con su nuevo yo y dándose cuenta de que su enemigo siempre fue él. Ok, hay una reflexión y todo. Sí, hay una reflexión. Y probablemente me parece que tenga una segunda temporada. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, ahora pasamos a la segunda recomendación. Segunda recomendación. Que tengo las mías hoy. Se titula The Stranger, también de Netflix. También tiene ocho episodios. Algo que no dije. Yo siempre ando buscando las puntuaciones en IMDB y en Rotten Tomatoes. Esta que acabo de recomendar tiene una puntuación en el tomatómetro de 79%, o sea que es buena. Es muy buena, ok. Y la de Paul Rudd tiene, no al revés. Esta tiene un 83%, Stranger. Stranger. Y la de Paul Rudd, Living With Yourself, tiene 79%. Hablo como quiera que sea, también dentro del rango de juego. Yo me tiro, yo me tiro, alguna vez tienen 4.5. Ay, no. Yo no, yo no, yo miro la puntuación como para lograr, para hacer un... Y después que la veo, digo yo no, porque le dieron tan poco. O digo, estuvo bien, que le dieran... Siempre hay que consultar la puntuación. ¿Qué pasa con The Stranger? Supongamos que tú estás viviendo tu vida normal y de repente se te aparece una extraña a revelarte secretos de alguien cercano a ti. Una bruja. Sí. ¿Eso le da un giro? La voy a ver. Tiene que verla. Esas cosas ahí me gustan. Me gustan. Esas cosas así como que fantásticas, terroríficas. Pero ella no es bruja, ella tiene... Eso es algo que se va descubriendo en la serie, ella tiene como una agencia de detectives y ella va buscando cosas... Una bruja tecnológica. ...de las personas. Una bruja tecnológica, una bruja moderna. Porque ya las brujas no deberían andar con bolas de cristal ni cartas. Claro, claro. Déjame entrar al Instagram de Bismarck y te voy a deducir rápidamente qué es lo que. Oye, ya mira, tal cosa, averígualo. Aquí... Le dio like a tal fulano. Sí. Y por ahí van a... Claro, porque tú sabes que los brujos te dicen a ti... Yo soy brujo y yo te digo, por ejemplo, di que... En esta carta, tú tienes una madrastra. Sí. O tu madre es diferente. Nunca te dicen algo exacto. Sí, pero... Nunca te dicen algo exacto. No, 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 no. Yo reviso tu Instagram, tu Facebook, tu Twitter. Pero las cosas que ella te dice son cosas muy exactas y muy fuertes. Ah, bueno, ya, porque eso es una serie. O sea, sí, exacto. Pero, por ejemplo, hablando de Adam Price, que es, vamos a decir, uno de los personajes principales de esta serie, la extraña, lo aborda a él y ella le confiesa que su esposa fingió un embarazo. Que no fingió. Pero así mismo como ella... Spoiler. Pero así... No, porque eso se sabe ahí. Espérense. Spoiler. No, 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 espérense un momento. A ver si somos los fanáticos en YouTube que se meten ahí en el fin. Es spoilers. Esto no es lo único que pasa. O sea, la extraña, ella aborda a más personas revelándole secretos y vemos como todos los personajes de esta comunidad van enfrentándose a situaciones muy fuertes y hasta peligrosas. Vemos muerte, asesinato. A la gente que la vea, que nos comente en el video, quien la vio, quien le gustó, quien le gustó el spoiler. Y es, y es, los ocho episodios son de 45 minutos a 51. Ah, pues vale la pena. Si es buena, si tú sabes que yo me engancho. Si es buena. Señores. Yo vi vampiros y eso fue en una noche. No, miren, uno realmente se mantiene como agitado esperando a ver qué es lo próximo que va a pasar. Ahora, una recomendación, señores, y esta no está en Netflix, es que se queden siempre con ese pequeño espectáculo. Estamos arribando casi a nuestro quinto aniversario, así como usted lo ve, empezamos en esta esquina sin nada, solamente con luces moradas, y miren, tengo escenografía y todo, qué bonito. Eso, y otra cosa, que usted puede entrar a Pelismart, ya le han puesto comercial a Pelismart, pero no importa, usted le da, porque es gratis, usted le da, salta a los comerciales hasta que busque la película. Vi La Llorona. Sí, ya la vi. Ay, yo vi una parte. Yo vi La Llorona, medio me convenció. Señores, sí, La Llorona. Tengo que, la otra la digo mañana, la digo mañana, de terror, otra mañana. Nos vemos en la próxima.